El presupuesto abierto Hoy estamos en Donosti y aquí hoy con la carpa hemos venido a presentar la iniciativa más importante de este mes de septiembre y de octubre, que son los presupuestos abiertos. Con la intención, en primer lugar, de dar cuenta de los datos y planes que tiene en estos momentos la Diputación. En segundo lugar, para recoger las nuevas ideas y propuestas que tienen los donostiarras, analizarlas y poder incluirlas en el proyecto de presupuestos para el año que viene. Y en tercer lugar, dar cuenta, dar cuenta de lo que se va a recoger, decir a la ciudadanía lo que vamos a cumplir y lo que no. Por tanto, información, recoger nuevas ideas y dar cuenta, diciendo a la ciudadanía lo que entra y lo que no entra en los presupuestos. Creo que es lo que también se nos demanda a los responsables políticos. La verdad es que están siendo muy interesantes las visitas a cada uno de los municipios. Aprovechamos no solamente para, en esta carpa, informar a la ciudadanía, sino también para celebrar reencuentros con los principales agentes de cada uno de los municipios. Hemos asociaciones culturales, hemos estado también con voluntarios que trabajan en el tercer sector, con personas que están poniendo en marcha negocios, por tanto, grupos de jóvenes. También hemos estado, en este caso, con pequeños empresarios para recoger y conocer mejor in situ cuál es la situación de las empresas. También con asociaciones del mundo deportivo y, cómo no, con alcaldes y concejales, que también son los que mejor conocen la realidad de los municipios. Tenemos más de 20 encuentros con ciudadanos y ciudadanas, más de 20 encuentros con agentes importantes del territorio, de todo tipo, para coger ideas, nuevas propuestas, para tenerlas en cuenta, para incorporarlas en el presupuesto del año que viene.